La fuerza es el equipo y este es un gran equipo, pienso que es el mejor equipo que he entrenado y he entrenado grandísimos equipos de los que me siento también muy muy orgulloso, grandes jugadores de los que estoy muy orgulloso, pero es que este equipo como equipo, como grupo ha sido el mejor hasta ahora. Hemos demostrado que los hombres, las personas están por encima de los nombres, a pesar de otros que se han quedado en casa por las adversidades, por las lesiones, que también están aquí con nosotros, que han vivido esto igual que nosotros, de la adversidad de no poder estar aquí, pero los que han estado han dado la cara, por lo tanto es para estar muy feliz. Pero para estar muy feliz por ellos, por todo el trabajo que han hecho los jugadores, porque nuestro fútbol sala es el mejor, porque tenemos los mejores jugadores, porque hay mucho trabajo por detrás de ellos y han dado una gran lección. Creo que hemos trabajado muchísimo, muy duro, al principio del campeonato no se daba nada por nosotros, pese a las bajas, pese a los contratiempos, hemos sacado la garra, hemos trabajado, hemos remado hacia el mismo camino. Impresionante, impresionante porque, ya te digo, eso nos ha unido más, empezábamos el campeonato con un poco de dudas, hemos ido de menos a más, al final creo que ha sido un escándalo, creo que hemos dado todo nuestro potencial, hemos entregado al máximo, a los 14, cuerpo técnico, vosotros mismos, todos los que habéis estado con nosotros día tras día lo habéis visto, lo habéis vivido. Me acuerdo, me acuerdo de mi novia, me acuerdo de mi madre, me acuerdo de mi hermano, me acuerdo de mi padre que en paz descanse, me acuerdo de todo el mundo, de toda mi familia, de todos mis amigos y de todo lo que yo he sufrido para llegar aquí, me ha operado a dos rodillas, he seguido trabajando, he seguido siendo constante, mira, todo tiene su fruto, por eso hay que seguir trabajando día a día, aunque te pongan muchos obstáculos en el camino. Estoy muy feliz por este título, es mi primer título europeo, siempre desde pequeñito he soñado este momento y creo que mejor no ha podido salir, creo que ha salido un campeonato redondo en todos los sentidos, tanto grupalmente como personalmente, a nivel personal estoy muy satisfecho, pero creo que a nivel colectivo estoy más satisfecho aún. El partido que ha hecho el equipo ha sido increíble, hacía tiempo que no había un equipo jugar así, con esa intensidad y esa forma de jugar, con esta ambición, estas ganas y esta confianza, sabíamos que morimos por el de al lado y yo creo que la clave es esta, todos aportamos un poquito y es impresionante, somos 14 leones y espectacular el partido, hay que felicitar a todos porque ha sido increíble. Gracias.